Iñaki Urdangarín y el enorme dilema que enfrenta. Una decisión que podría sentenciar su futuro. ¿Qué pasa con Iñaki Urdangarín? ¿Cómo es lo que permitirá al ex-duque de Palma recuperar el tiempo perdido con buena parte de su familia que vive en el exterior? Y, justamente, es lo que hará en las próximas horas, cuando aborde un avión con sus tres hijos varones, Juan, Pablo y Miguel, rumbo a la Minnesota en Estados Unidos. Lo harán para estar presentes en la boda de Iñaki Flod, sobrino de Urdangarín. Un viaje que ayudará, sin duda, al proceso de recuperación de la sonrisa para Iñaki Urdangarín, y que también, sin querer, lo pone ante un dilema más grande que el de Hamlet de William Shakespeare. Ser o no ser. Presentarla o no presentarla. He ahí el dilema para la leyenda de balonmano del Barcelona sobre Ainhoa Armentia. La gran duda del viaje es esa, si ir en compañía de su ex-compañera de trabajo y convertirse, de ese modo, en una pareja oficial a la vista de todos. Una decisión que, de tomarla, los alejará de una buena vez del escándalo en el que viven sumidos en cada una de sus apariciones públicas, como la última en las costas de Vidard, antiguo nido de amor que Iñaki Urdangarín compartía con la infanta Cristina y sus hijos cada verano. Quizás el mayor desafío que hoy se le presente al ex-duque de Palma para tomar la determinación sean sus hijos. Es un total misterio todavía cuál es su opinión acerca de la relación que destruyó la familia como la conocían. Solo de Pablo, el que sigue los pasos de su padre, se pudo conocer alguna pista hace varios meses, cuando dijo que no tendría problemas de compartir tiempo con Ainhoa Armentia. Declaraciones que, en su momento, disgustaron muchísimo a su madre, Doña Cristina. Toca esperar al día en que Iñaki Urdangarín pise el aeropuerto para ver si alguien más, además de sus hijos, sale arrastrando maletas camino al embarque. No queda nada. No queda nada. No queda nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!